En las ocasiones aquí en La Octava hemos platicado, profundizado sobre el tema de los desaparecidos, el trabajo de las madres buscadoras en diversas entidades de la República Mexicana. Hoy se encuentra con nosotros Cecilia Flores, ella por supuesto es integrante de uno de estos colectivos, se encuentra aquí en la Ciudad de México y está con nosotros aquí en La Octava para platicar a fondo sobre este tema. Cecilia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues yo de entrada lo primero que te preguntaría es, ¿qué hace Cecilia Flores aquí en la Ciudad de México cuando estaban buscando en Sonora? ¿Qué es lo que te tiene aquí en la capital? Pues a raíz de unas amenazas que hubo en mi contra después de que mataron a una compañera, Aranza Ramos, en julio, pues a las 24 horas empiezo a ser amenazada yo, pido el apoyo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, inmediatamente me lo dan y me extraen a la Ciudad de México. Yo pensé al principio que era temporal, pues era muy corto tiempo, que iban a hacer investigaciones sobre quién me estaba amenazando y pues yo pronto iba a poder volver a Sonora a buscar a mis desaparecidos, pero ya veo que casi seis meses y las autoridades pues no han hecho nada por la situación que yo estoy viviendo y en mi desesperación pues hago el llamado a las personas del crimen organizado para que nos dejen seguir buscando porque mi necesidad tan grande y por la que estoy aquí es por buscar a mis hijos. Esto último que nos comenta, Cecilia, ha generado polémica. Hay gente que pregunta por qué referirse al crimen organizado, por qué pedirle permiso al crimen organizado, particularmente a Caro Quintero por lo que entiendo y al caso de los hermanos Salazar. ¿Por qué razón? Pues la verdad es la necesidad tan grande que tenemos y ver que las autoridades no han hecho caso a nuestra situación, no han apoyado en la búsqueda de nuestros desaparecidos, no han apoyado en las investigaciones por las cuales yo estoy en este lugar y porque nos damos cuenta en realidad el mundo, quién manda en el mundo, porque todos los días hay desapariciones, todos los días hay matan gente. Entonces nosotros nos sentimos atacadas. Cuando andamos en campo sentimos que en cualquier momento va a llegar personas del crimen como pasó en Puerto Peñasco. Cuando yo estaba en Puerto Peñasco pensamos que puede llegar esa situación y tenemos miedo. Como ya ves tengo una compañera que la desaparecieron por 14 horas, fue muy dolorosa la situación que vivimos ahí, pues la verdad tenemos miedo y sabemos que como ellos son los que están gobernando ahorita, pues es a los que les tenemos que pedir permiso, se puede decir, para buscar a nuestros desaparecidos. Yo sentí en mi desesperación porque yo le quise hablar con el señor Encinas para platicarle que me ayudara, que yo necesitaba volver, cómo me podían ayudar a tener medidas en Sonora, pero estar en mi casa, que no me importa que esté una seguridad afuera, esperando todo el tiempo las 24 horas, pero yo estar en mi casa, estar con mi familia, estar con mis hijos, pasar una Navidad sin mi madre, que ella vive conmigo y la dejé sola en Sonora expuesta por lo que yo estoy haciendo, y estar yo sola aquí con mis dos hijas y mis nietos, pues la verdad me dolió mucho el alma tener mis sillas vacías y no estar haciendo nada por mis hijos porque yo cuando estoy en Sonora, estoy en campo en busca de mis hijos, me siento que mis hijos están orgullosos de mí, pero estar yo aquí con los brazos cruzados sin poder hacer nada, amarradas de pies y manos porque así me siento al estar aquí, pues siento que mis hijos ya no son orgullosos de mí y me duele, me duele pensar que, pues que ellos ya no se sientan orgullosos de su madre porque yo siempre les digo no se rindan, o sea, no se rindan porque su madre no se rinde, su madre está en su búsqueda y yo sé que buscando los voy a encontrar, es lo único que ha dado resultado porque si mi hijo no hubiera desaparecido y yo no hubiera empezado estas búsquedas, los desaparecidos de Sonora no fueran buscados y tantas personas que hemos localizado, más de 600 personas hasta el momento, no hubieran sido localizadas. Entonces, la verdad, la impotencia, mi dolor, mi desesperación, la angustia y el coraje que nos da que las autoridades sean tan apáticas a la situación que estamos viviendo que no nos apoyen en la búsqueda de nuestro desaparecido, que no apoyen en las investigaciones, que no hagan nada por ver quién me está amenazando y por qué, porque yo no le hago daño a nadie, yo solamente me he dedicado a buscar a mi hijo, no traigo armas, no traigo mucha seguridad como para que en realidad dijera, no, pues me andan calentando el terreno o algo, no. Yo no sé quién me está amenazando, yo no puedo culpar al crimen organizado de mis amenazas porque yo no estoy segura de quién me amenazó. Eso le corresponde a las autoridades, hasta el momento no lo han hecho. Y ante que ellos no hacen nada, pues nosotros tenemos que alzar la voz para ser escuchados. Si yo no alzo la voz por mis hijos, ¿quién lo va a hacer? Si yo no busco a mis hijos, nadie los va a buscar. ¿Cómo conviven ustedes bajo este escenario que nos plantea Cecilia con el crimen organizado? ¿Cómo conviven en el día a día con las búsquedas que ustedes realizan? Estamos siempre con miedo. Antes de que me amenazara de mí en Puerto Peñasco, yo no sentía miedo así de que cuando andamos en las búsquedas, no sentía como que alguien nos estaba acechando, como que alguien nos estaba cuidando. Desde que pasó lo de Puerto Peñasco, ya siento cuando ando en búsquedas, pues siempre estoy a la defensiva de cualquier ruido, siempre estoy pensando que alguien puede llegar de repente y nos puede hacer daño, y pues ahí se acaba la búsqueda. Porque la verdad, si yo no busco, mis compañeras tienen miedo a buscar, ellas sí van y buscan, pero cuando yo les digo, está un cuerpo allá, me están reportando un cuerpo acá y así, pero a búsquedas como las que hacemos cuando yo estoy en Sonora no se hacen, porque mis compañeras dicen, pues si tú que eres nuestra fuerza, nuestra líder, estás huyendo, porque eso es lo que ellas piensan, que yo estoy huyendo. Entonces, y porque es la verdad, porque estoy huyendo, no sé ni de quién ni por qué, porque yo no le he hecho daño a nadie, pues ellas tampoco no quieren buscar. Entonces, ahí se acaba la esperanza de encontrar, porque si no buscamos, no encontramos. Ahorita mencionabas el tema de las autoridades. ¿Hay una total indiferencia por parte de las autoridades? Por ejemplo, en el caso de Sonora, primero estuvo esta Claudia Pavlovich, posteriormente ahora Alfonso Durazo, son de dos partidos diferentes. ¿Es exactamente lo mismo? No, no, porque Claudia nunca nos quiso atender, nunca nos quiso escuchar. De hecho, le pasamos por un lado y los guaruras de ella nos separaron, no nos dejaron ni que nos arrimáramos a ella. Y Alfonso Durazo sí nos ha escuchado, nos ha atendido. Las ocasiones que vamos nos atienden, pero igual no necesitamos que nos digan que nos van a apoyar o que van a hacer algo, necesitamos que lo hagan. Aquí se trata de realidades, no de promesas. Se trata de hechos, de que digas tú, te voy a apoyar con esto, no me digas que me vas a apoyar, apóyame. No me digas que vas a hacer esto, hazlo. Eso es la realidad. Cuando yo vea que nos dio un apoyo, entonces yo voy a decir si nos ha apoyado. Pero mientras, lo que te puedo decir que nos ha escuchado mínimo lo que no hizo el gobierno anterior, es decir, lo ha hecho, nos ha apoyado. Pero nos ha escuchado, pero apoyado todavía no vemos el apoyo reflejado. ¿Qué pasa con la sociedad, Cecilia? Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ver este tipo de notas, de información, de enterarnos que algún vecino, vecina, le desapareció a la hija, al hijo. ¿Cómo valoras tú a la sociedad? Ya la sociedad mira la desaparición forzada como algo muy común. Si matan a una gente, pues ya hasta lo graban. Ya creo que ya no hay sentimientos de dolor, de tristeza, de sufrir que va a tener una madre por lo que está pasando. Creo que la gente ya como que se hizo inmune a eso, ¿no? Esa es la peor pandemia que estamos viviendo, la verdad, la indiferencia de las personas. ¿Cómo te enfrentas a esa búsqueda? Como mencionas, yo tengo, yo estoy buscando a mis hijos, compañeras tuyas estaban buscando a sus esposos, estaban buscando a sus madres, a sus padres. ¿Cómo te enfrentas a esa búsqueda? A final de cuentas, tú eras una persona, vamos a llamarlo así, una señora normal, que tenía su vida, que tenías, ibas a tus... Muy feliz. Feliz, a tu trabajo, a tus actividades laborales, y de repente todo cambia. Sí. De repente me mataron. Yo era tan feliz antes de que desapareciera mi primer hijo, que yo pensaba que en el mundo no había una persona tan feliz como yo. Había logrado conseguir todo lo que yo quería para mis hijos, para mi vida. Era, pues, feliz, y desaparece mi hijo y todo se acabó. Se acabó toda mi felicidad, me quedé muerta en vida. Y solo camino y respiro para buscar a mi hijo. En el 2019 desaparecen a dos hijos míos, y la verdad, creo que me volví loca de dolor. Salí a los montes con pico y pala porque ya sabía que tenía que hacer eso, ya tenía un desaparecido del 2015, el 2019, ya tenía mucha experiencia en búsqueda porque, pues, me había dedicado en cuerpo y alma a buscar a mi hijo Alejandro. Mi esposo me abandonó porque no quise dejar de buscar. Me dijo, ¿tu hijo o yo? Y le digo, pues, claro, jamás me iba a permitir que alguien me diera a escoger entre mi hijo y otra persona. Me quedé a buscar a mi hijo. Y ya cuando desaparece Marco Antonio y mi hijo Jesús Adrián, el menor, pues, me vuelvo loca. Inmediatamente mi hijo desaparece a las 1 de la mañana y a las 5 de la mañana yo ya estaba en el monte esperando que amaneciera para entrar a los montes a buscar a mis hijos. Y empecé a hacer transmisiones, no con la finalidad de esto que ha pasado, tanta popularidad. Se puede decir que la cambiaría por mis hijos con los brazos cruzados. Pero lo hacía con la intención de que esas personas que se habían llevado a mis hijos miraran lo que habían hecho conmigo, lo que habían dejado atrás de la desaparición de ellos, que me estaba volviendo loca, que me quería morir, que mi vida no tenía sentido, que ya no tenía fuerzas para luchar. Y creo que dio resultado porque ellos me miraron que estaba destrozada porque yo lloraba y gritaba y lo que tú quieras en el monte, sola, andaba sola, no tenía quien me acompañara. Ellos miraron el dolor que me habían dejado y como mi hijo menor era inocente de todo lo que estaban acusando a mi hijo mayor, pues me lo entregaron. El 10 de mayo me llamaron a las 12 del día y me dijeron que en el transcurso de la noche yo iba a tener mi regalo de día a las madres. Y mis hijos hablaron conmigo los dos, Marco Antonio habló conmigo, me encargó mucho su hijo, me dijo pues que le echará ganas, que él iba a volver a casa, que no me preocupara. Me dijo tantas cosas que no las creí en el momento. Yo pensé que no era mi hijo, la verdad, porque mi hijo tenía su voz muy cortada, no le entendí lo que me decía. Y yo le decía, dime, él me decía un cariño a mi hijo que jamás nadie podría saber. Yo le decía, dime el cariño que tú me dices para creer que eres tú, porque no te entiendo, hijo, lo que me está diciendo. Y créeme, pues nada más le entendía que cuidara a su hijo, que cuidara a su hijo. Y pues la verdad, me dediqué tanto a buscarlo que no he tenido tiempo de cuidar a su hijo. Recibí con los brazos abiertos a mi hijo menor, me devolvieron un poquito de vida al entregármelo a él, pero me he dedicado en cuerpo y alma a buscar a mi hijo. Y la verdad, es muy doloroso que de un momento a otro, pues se arranquen de esas raíces que tiene ya formadas de vivir en el monte, porque yo ya, yo siempre decía que me identificaba con los indigentes, porque yo vivía en el monte. Yo vivía en el monte y si fuera posible dormir ahí, tenía que dormir. Porque yo lo que quería era estar buscando siempre a mi hijo. Si no lo encontraba en un lugar, me quería ir a otro y a otro y estar siempre buscándolos. No he tenido a lo mejor el logro de encontrarlos a ellos, pero muchas madres ya tienen paz en su casa, gracias a que mi hijo desapareció y que su madre no se rindió. Yo no me quedé a llorar atrás de un teléfono, no me quedé a llorar en mi casa. Yo me levanté en ese mismo momento y salí a buscar a mi hijo. Y aquí estoy de pie y sigo luchando y créeme que no me voy a callar. Si mis hijos no aparecen hasta que me mueran, pues desde allá voy a gritar todavía por mis hijos. Y qué haces, Cecilia, yo te agradezco de verdad estos minutos para la octava, tu valor al venir aquí, al salir de este, digamos, la zona de seguridad en la que te encuentras en la actualidad y la confianza que nos brindas al proporcionarnos este tipo de palabras. Y te puedo decir algo de verdad, nuestro reconocimiento a tu valor, a tu entrega. Y estoy seguro que tus hijos se sienten orgullosos de ti en todo momento. Pues ahorita no creo porque no estoy haciendo nada por ellos. Yo creo que al decir, al hablar, al denunciar, estás haciendo ya mucho, pero mucho, en un entorno como en el que vivimos. Pues espero que mi voz sea escuchada y llegue a las personas que nos puedan ayudar y nos dejen seguir buscando a nuestros desaparecidos, que lo único que queremos es no buscamos culpables ni justicia, lo único que queremos es traer esa paz que nos robaron. Ya teniendo a nuestros hijos en casa, pues ya creo que iba a terminar el sufrimiento que tenemos. Porque la angustia nos está acabando. Totalmente. Cecilia, esta es tu casa y estamos pendientes, por supuesto, del tema. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Vamos ahora con la voz de los expertos.